Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Silvia. Si es la primera vez que estás viendo un video de este canal, te cuento. Soy terapeuta floral en flores de bach y de bullo. En flores de bach tengo una especialización en animales. Soy reikista, hago aramaterapia, gemoterapia y estudio biodecodificación. Estoy acá para contarte de qué se va a tratar el video de hoy. Hoy vamos a hacer una meditación. Bueno, pero antes te voy a contar un poquito, ¿sí? Desde ya te doy la bienvenida a mi canal. Espero que puedas ver todos los demás videos, ya que están muy interesantes. Y, bueno, te cuento. Nuestro cuerpo puede vivir completamente sano, sin ninguna incomodidad que genera una enfermedad o un malestar físico o un malestar emocional, ¿no es cierto? Pero a veces no es por sí solo que se da esto, sino que hay que trabajar en eso. No solo es el médico o los profesionales de la salud o los profesionales de las terapias complementarias los que son los encargados, digamos, de mantener la buena salud de los consultantes o de los pacientes, sino que es trabajo de uno mismo, de trabajar al 100% en uno, ahondar y trabajar para que logremos esta buena salud no solo física, sino también emocional. Es un compromiso de uno y las terapias complementarias, la medicina alopática, los profesionales de la salud mental, van a ayudar y van a acompañar a que uno sane o se mantenga en estado de salud. En esta meditación te voy a invitar a que vayas visualizando tus células, que les vayas hablando y así poder ir visualizando tu sanación. ¿Por qué? Porque nosotros también somos energía. En este caso, vamos a dirigir la energía hacia nuestras células, nosotros podemos dirigir la energía hacia donde queramos, hacia donde nosotros queremos. En este caso, va a ser hacia nuestras células para promover su sanación. Bueno, te invito a que te sientes cómodo o cómoda, puede ser en una silla, en un sillón, que pongas los pies sobre el piso, también que las palmas de las manos las ubiques sobre tus piernas, en esta posición, con las palmas hacia arriba, que te sientas flojo, que estés tranquilo, que conectes tus auriculares, puede ser o a tu celular, o a la computadora, desde donde estés viendo el video, así no interfiere ningún ruido externo, que te pueda distraer y puedas escuchar con mayor conexión esta meditación, puedas conectarte mucho más. Así que, bueno, a cerrar los ojitos y a disfrutar. Vas a hacer una respiración bien profunda. Y exhalamos. Te voy a invitar a que sigas respirando bien profundo, inhalando oxígeno. Que vida, que salud, ese oxígeno que nutre tus células, vas a exhalar tus preocupaciones, tus miedos, lo que esté ocupando tu mente en este momento. Vamos a inhalar oxígeno, vamos a inhalar oxígeno, vamos a inhalar esa nutrición para tus células. Y vamos a exhalar todo aquello que te esté preocupando. Que esté ocupando tu mente, para más tarde. Vamos a pedirle que regrese cuando sea necesario, más tarde. Te voy a pedir que te enfoques, que pongas toda tu atención y visualices la parte o partes de tu cuerpo que hoy no están funcionando bien o que no están funcionando como te gustaría. Visualiza esa parte o esa función de tu cuerpo que necesitas sanar. Sentila, visualizala, miras a células. ¿Cómo están? ¿De qué color son? ¿Cómo las percibís? ¿Cómo las sentís? Envolvelas en luz, una luz brillante. Dejá que esa luz las penetre, las traspase. Inundalas en esa luz. Y ahora, mira cómo brillan. Sentí cómo comienzan a vibrar con la energía que recibieron. Fíjate cómo empiezan a funcionar y a trabajar unas con otras. Percibilas. Sentílas. Fíjate cómo trabajan en equipo ahora. Pues recibieron energía de la buena, combustible del bueno. Llena esas células de amor. Envolvelas en todo ese amor que tengas disponible hoy. Y mientras lo haces, Pediles que te cuenten lo que necesitan para funcionar bien. Que sean bien claras. Pediles que con mensajes, con señales muy claras y muy concretas, te cuenten qué necesitan para sanar. Contale a ese grupo de células que ahora sí estás dispuesto a trabajar juntos. Que ya entendiste que sos uno. Que sos un cuerpo. Que sos un alma. Y que sos una mente. Trabajando y tirando para el mismo lado. Con tales que estás dispuesto o dispuesta a ser y ser lo que tengas ganas. Lo que tengas que hacer y ser para sanar. Con tales que tienes tantas ganas de sanar. Tantas ganas de sentirte bien. Con tales que tienes tantas ganas de vivir. Que estás abierto, abierta y dispuesto a transformarte. Que sabes que va a implicar muchísimo trabajo por parte de ellas. Tus células. Y muchísimo trabajo tuyo. Para armonizar, equilibrar, unificar, escuchar y alinear tu cuerpo, tu alma y tu mente. Mientras seguís cargando tus células con toda la luz y el amor que puedas entregarle a la transformación que te pide tu sanación. Visualizalas. Sentilas. Y deja que esa sensación te inunde. Pedile a tus células, a tu corazón, poder entender qué es lo que estás necesitando. Qué es lo que esta enfermedad o estos síntomas te están pidiendo. Deciles que deseas entenderlo. Deciles que deseas entenderlo. Que estás dispuesto o dispuesta. Pero que necesitas entenderlo. Contale a tus células mientras percibís cómo brillan y cómo te escuchan tus miedos, tus angustias con respecto a vos mismo. Con respecto a tu enfermedad, a tus síntomas y a tu sanación. Pediles que te den fuerza y voluntad para seguir el camino. camino que te está dictando tu corazón. Ahora, pedile a este grupo de células que lograste hacer brillar y vibrar en amor incondicional hacia vos mismo, que vayan recorriendo tu cuerpo y esparciendo la buena nueva. Vos sos uno y van a trabajar juntos para lograr tu sanación. Visualizá y sentí como arrancando de tu cabeza y bajando hacia las células, el resto del cuerpo, se van contagiando todo el resto de las células y cargando de luz y amor. Sos uno y vas a trabajar junto con tus células para lograr tu sanación. Tu cuerpo, tu alma y tu mente van a trabajar juntos para lograr tu sanación. De a poco, comienza a sentir como todas las células de tu cuerpo comienzan a brillar y a vibrar en amor. Hasta que te ves a vos mismo cargado de células brillantes, esa luz, esa luz que se encuentra dentro tuyo, brilla por todo tu cuerpo. Ahora, te invito a repetir en voz alta tres veces, decreto perfecta salud en mi cuerpo físico. Decreto perfecta salud en mi cuerpo físico. Decreto perfecta salud en mi cuerpo físico. Decreto perfecta armonía entre mi cuerpo físico, mi mente y mi alma. Decreto perfecta armonía entre mi cuerpo físico, mi mente y mi alma. Decreto perfecta armonía entre mi cuerpo físico, mi mente y mi alma. Decreto perfecta análgico, mi cuerpo físico, mi mente y mi mente. Yo soy cuerpo, alma y mente. Yo soy una. Yo soy cuerpo, alma y mente. Yo soy cuerpo, alma y mente. Yo soy una. Yo soy cuerpo, alma y mente. Yo soy una. ahora te invito a que despacito vayas abriendo los ojos y con mucho mucho amor hacia vos mismo comiences tu camino de sanación y 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